Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo mandaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta Se acercaron y le dijeron, Maestro sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie porque no te fijas en apariencias sino que enseñas el camino de Dios ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús viendo su hipocresía les replicó ¿Por qué intentáis cogerme, traerme un denario? Que lo vean, se lo trajeron Él les preguntó ¿De quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron, del César Le replicó, lo que es del César Págáselo al César Lo que es de Dios, a Dios Se quedaron admirados Palabra del Señor Vamos entonces durante estos días a estar escuchando proclamando El texto de Tobías Es una historia El libro de Tobías Es un texto muy Muy bello Lleno de De sabiduría De enseñanzas Es la historia Es la historia de Tobit Tobit y de Tobías Son dos Dos personajes Tobit es el papá Y Tobías es el hijo Tobit ¿Quién es Tobit? Tobit es un hombre Muy bondadoso Un hombre bueno Yo los invito para que Se lea en la primer parte Porque La lectura de hoy Es a partir del capítulo segundo De Tobías Antes Está la La introducción Tobit Estaba comiendo Le avisaron que Que habían como asesinado A alguien Está tirado el cadáver en la calle Y Tobit Para No va a comer Porque Tobit Es un hombre muy sensible Ante el dolor Es una persona Muy humana Y entonces Tobit Va a A enterrar el cadáver Bailó en tierra Cuando llega A la casa Llegó cansado Y que nos cuenta El relato de hoy Como que se acuesta En el patio Yo me imagino Está recostado En el muro Al pie del muro Y encima del muro Hay un par de gorriones De pajaritos Y los pajaritos Ustedes saben que Hacen popó Cierto Cierto Como cualquiera De nosotros El excremento De los pajaritos Le cayó A Tobit En los ojos Y que le pasó Y que le pasó Fabián Que le pasó Que le pasó Fabián Que te pasa Estás distraído No Como así Fabián No te distraigas Le dio una infección Claro Los pajaritos Poposearon A Tobit Le cayó El excremento En los ojitos Y claro Eso le generó ¿Qué? Una infección El hombre Quedó ciego En esa época Imagínese No hay ningún Especialista En ojos No hay Octómetras Imagínese Uno por lo menos Tiene gafas Para medio leer Pobre Tobit No puede trabajar Entonces Como que un familiar Creo que es un hermano Le ayuda Como dos años Y ya Hasta ahí Le llegó la ayuda Ya luego ¿Qué pasa? A la señora ¿Cómo se llama? La señora De Tobit Ana ¿Qué le tocó A la pobre Ana? Mi hija No hay más Le tocó Irse a trabajar Me imagino Que Cuestiones De Cocina Aseo Ese tipo De cosas Y entonces Le regalaron A Ana ¿Qué? Un animalito Un cabrito Seguramente Ana Cayó bien En esa casa Les cayó Bien Y Doña Ana Si quiere Llévese El cabrito Aliméntelo Lo puede vender O para que se lo coman En la casa Y ella feliz Llegó allá En la casa Con el animalito Y en la cama O por allá Sentado ¿Está quién? Tobit ¿Y Tobit Escuchó ¿Qué? Bé 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 Pues no sé Cómo hacen Los cabritos Yo me imagino Que hagan así Bé 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 Y el viejo Escuchó El animalito Como el hombre Es tan correcto ¿Qué pensó? Este animal Ana Sequé Seguramente Se lo robó Ana Seguramente Desesperada Por la necesidad Agarró El animalito Y entonces El viejito Tobit ¿Qué pasó? Se le enojó Se le enojó Se enojó El hombre ¿Qué pecado? Es un hombre Muy correcto Y no va a permitir Que Que en su casa Tengan cosas Robadas Es muy natural La reacción De Tobit Es muy normal ¿No será caso Robado? Devuélvelo Porque no podemos Comer Ni siquiera Tocar Nada robado Su mujer Replicó Enfadada Claro La señora Se le enoja Si Tu esperanza Se ha visto Frustrada Ya ves De lo que Te ha servido Hacer limosnas Y continuó Ofendiéndole Con estas Palabras Y otras Por el estilo La mujer La mujer Entonces Le saca En cara A Tobit Que sea ¿Qué? Un hombre Generoso ¿De qué te sirve Ser generoso Sabiendo Mira lo que te está ¿Qué? Lo que te está Pasando Muchas veces Nosotros pensamos Igual que Ana Muchas veces Porque nosotros Creemos Que por el hecho De ser Buenas personas No vamos a tener ¿Qué? Dificultades Y la cosa Es que Usted puede Hacer cosas Muy buenas Y recibir ¿Qué? Golpes Y frustración Y tener Frustraciones ¿Qué habría Que hacer Entonces? Cuando Vayas a hacer Algo bueno No esperes ¿Qué? Ningún De reconocimiento Si usted está Haciendo algo Para esperar Que lo aplaudan Mijo Estás perdiendo El tiempo Porque muchas Veces No te van ¿A qué? A reconocer Nada 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 Esa es la verdad Haga el bien Exactamente Porque si no Vas a estar mal Vas a estar muy mal Lo cierto es que Tobit Es un hombre Honesto Correcto Un hombre Que Que sabe Muy bien Que 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 hay que Llevar una vida Coherente La coherencia La coherencia ¿Entre qué? Entre lo que se piensa Lo que se dice Y Y lo que se hace Que haya coherencia En nuestra vida Yo puedo pensar Una cosa Y hacer otra Yo puedo hablar Demasiado Pero hacer otra cosa Yo puedo pensar En Hacer cosas Muy buenas Pero mis actos Dicen Todo lo contrario Entonces Tobit Es un hombre Que nos enseña A llevar una vida ¿Qué? Coherente Con coherencia Y A no esperar ¿Qué? Nada Cambia Nada Cambia El mejor ejemplo ¿Quién ¿Quién será? Jesús ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús 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 lo que hizo Fue hacer el bien Y a cambio de eso ¿Qué pasó con Jesús? Terminó Torturado Asesinado Olvidado Rechazado Inclusive Mire como es la vida Para que no vayan A escandalizarse Los más cercanos Con los que él compartió Con los que él comió Fueron los primeros ¿En qué? En dejarlo solo Imagínense A los que les dio la amistad Uno de ellos Lo traiciona El otro Lo niega Y los otros Huyen despavoridos No lo acompañaron No lo acompañaron En los momentos de Más complejos de la vida Si eso le pasó a Jesús Ahora ¿Qué nos pasará a nosotros? Él mismo lo dijo Acuérdense Cuando Jesús iba Hacia la cruz Se encontró Con un grupo ¿De qué? De señoras Llorando Muertas De la tristeza ¿Y qué les dijo Jesús A estas señoras? No se preocupen Por mí No lloren Por mí Porque Imagínense Si con el árbol Que da fruto Miren como lo tratan ¿Qué no harán? Con el árbol seco Con el que no ofrece nada ¿Qué no harán? Imagínense pues Entonces Tobit Hoy nos invita A llevar una vida Coherente Nada de torcidos Uno se puede torcer Y también No esperes Que te Que te Se me olvidó la palabra No esperes Ningún tipo de reconocimiento Simplemente Que quede la satisfacción ¿De qué? De hacer Las cosas bien No siempre Van a haber Aplausos Ni flores Ni una placa Una placa Que recuerde Todo lo que tú Y yo Hemos hecho ¿No? No esperemos eso Simplemente Hagamos lo que Nos corresponde Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video